Y continuamos por acá, preparando esta deliciosa carne, aquí con Ay Carmela En Ay Carmela, exactamente, o la patrona, aquí con Doña Goya también Supervisando la carne, no, es que esta Doña Goya hoy no va a hacer nada Hoy la vamos a consentir Hoy aquí le venimos a cocinar a usted especialmente de parte de un suscriptor también Así es, lo que es este almuerzo que podemos decir acá, es de parte de Jesús Mendoza Ah, ok Él mandó lo que son 520 para el almuerzo, para mi abuela y para el grupo Ok Porque él así dijo, verdad, que yo quiero que se haga esto, dijo y me dio las indicaciones también Así que más adelante les voy a decir algo más también Sí, pues, bueno, entonces así es como andamos amigos Y que decías, decías también que tu abuela anda estrenando el día de hoy, va Está estrenando Nosotros decimos mudada, decimos aquí, va Nosotros decimos mudada, es que lo que pasa es que como ella, a veces uno le trae algo, verdad Y bueno, yo dije esta vez, mejor le voy a dar el dinero y ella que compre a su gusto Sí puede Ella compró lo que a ella le gustó Ah, qué bueno doña, doña Goyita, ahí está, mire entonces, sientes o doña Goyita Siéntese ahí Ajá, ahí está su sillita, ve Mientras nosotros vamos a seguir cocinando acá Con los hermanitos de Con los hermanitos de Carmen, está haciendo el guacamole Ah, haciendo el guacamole, está el hermanito de Carmen ahí, va Sí, está aquí en la casa Ahí le cocina a mis hermanos Ah, güey, pues Como le trae ese motorcito Pero cómo botan los trastes también, va Ay, Dios Truenan mis ollas ahí adentro Y eso es ahorita que está la Carmen aquí Imagínate cuando ella no está Más truena, vos Como los botan Creo que entre ellos mismos se pegan con mis ollas Está bueno, va ¿Carmen nunca te han dejado afuera? ¿A mí no? ¿A quién? Ah, yo escuché un día que me dieron queja ahí ¿Ah, sí? Sí Que... Jeremia dejó afuera a él y a Jaime ¿Ah, sí? Jeremia es él, ve Y se mira que no hace nada, ni nada Ajá Para mí es que sí Él es el que me da batería Sí, va El más tranquilo aquí es... El Jaime Ah, el motorcito ni qué hablar, va ¿Tú miras que a la Vivi se quiere tener de mujer? ¿Sí? ¿Quién? El motorcito le dijo que yo tengo cuarto Vivi Y yo le dije troncoláteres ¿Así te dijo Vivi? ¿Ahora te ha pasado la Vivi? ¿Yo tengo cuarto? ¿Te dijo? ¿Yo tengo cuarto? ¿Te dijo Vivi? Y tengo cama Le dijo, casémonos le decía Ah, pucha ¿No se la quiere tener solo así? ¿Ah, quiere casorio? Ajá No te quiero tener de cuñada la Carmen, mira Ajá No te quiero tener de cuñada la Carmen, mira Ajá Ya tengo cuarto, va ¿Ya tengo cuarto? Me llega el motorcito Como si el cuarto fuera solo de él Motorcito, ¿te gusta la Vivi? ¿Qué fue? ¡Viste! 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 ¿Te gusta la Vivi entonces? ¿Y te querías casar con ella? Sí Tremendo su poder ¿Cómo le dijiste a la Vivi? Ya tengo cuarto ¿Ya tengo cuarto? ¿Ya tengo cuarto? ¡Uy! ¡No! ¡Vaya Vivi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para la carnava! ¡Ah, bueno! ¡Miren! Ahí está Tremendo, motorcito Ya me imagino que Dolor de cabeza Me va a dar más adelante ¡Sí, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Su hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos Así es como va La deliciosa carne asada, ¿eh? Rica se ve Bueno, y vean amigos Se vino el agua Y las patojas Allá están ¿Ves? Se van a entrar La churrasquera Ahorita Porque se vino el agua Super fuerte Y no nos dio tiempo De terminar de cocinar Pero eso no nos impide ni nada Porque nosotros Vamos a cocinar aquí adentro Vean Ahí están las patojas ¿Ves? Y bueno Pues nos vemos en un ratito Bueno, entonces Continuamos La churrasquera La churrasquera La churrasquera La churrasquera Ahorita lo voy a ir a hacer Lo voy a enfocar Solo voy a ver Como va a cocinar de aquí Ah, vale Sí, lo que pasa es que tenía abierta la ventana Sí, lo que pasa es que tenía abierta la ventana Porque si nosotros No podemos comer cosas Ajá Entonces Cuando somos poquitas Nos cuesta bastante Porque a veces Se hace cosas Con mi cara Sí Y es lo que no quita el tiempo Entonces Ahorita La churrasquera La churrasquera La churrasquera Vamos a comer Ojalá que dure Porque si no se lo vamos a aguantar Se lo va a venir a espantar el calor Sí Amo Bueno y aquí está lo que es la piña Y la jamaica Para hacer lo que es el fresco de jamaica con piña Y como huele Ajá Es que fíjate que yo hice el cocó cuando yo le eché la jamaica Ajá Primero eché la piña y la caca Después de traer la jamaica se la eché Y le eché un groso de canela De canela Para que hagan este color Entonces ahorita ya está todo lo que estamos ayudando a hacer el frío Ajá Hielo Hielo Ajá Y continuamos acá haciendo el guacamole Y aquí llorando con la cebolla Y hace llorar va Hace llorar la cebolla ¿Qué tendrá la cebolla que nos hace llorar cuando la fijamos? Y ahí aprovechas para llorar por otras cosas Para llorar y ahí aprovechamos Bueno entonces Aquí tenemos los aguacates, mira Y me compré esto Ah para Para arreglar ya lo que es el guacamole Que no queden grumos Ajá mira que calidad queda aquí Ahorita ya está explicando lo que es la cebolla para el guacamole Y después va lo que es este O ya le echaron ahí el limón Ya Ah bueno Ah bueno entonces ahí está la Carmen ya preparando el guacamole Así es Y de este lado tenemos a Bibi Hola Y a los hermanitos de Carmen que le están echando Porras Este Ay no te miras ¿Qué quieres? Ellos están soplando el carbón Yo ni me miro desde el humo ¿verdad? Mucha me mojé No te miras por eso yo estoy buscando la El ámbulo Ajá Lo que pasa es que el carbón ya como que se está apagando Entonces los hermanitos de Carmen me están ayudando ahí Están soplando el humo Pero ya es casi lo último ¿verdad? De la carne ya es el último pedazo Bueno entonces esto es lo que falta Mira y el último pedazo Es este Ajá Es este el último pedazo ¿verdad? Alá Que rica está el agua No siento más calor a orina Verdad como que vino a espantar Solo Lo que pasa es que no dura muy rápido Ajá Y no dura bastante sino que solo es como 10 minutos, 5 minutos Ajá Bueno la Bibi no puede usar la licuadora de la Carmen La licuadora no entiende ¿Verdad? Ah es que no había luz Ajá Sí Es 57 Lo que pasa es que aquel no había conectado No había conectado Ajá Te hicieron el pachón ¿cómo es? No me quieres Te hicieron el... ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto aquí? La trampación La trampación No hay otro Te hicieron... Chancho y mano Ajá esa Aquí ya solo le falta el... le voy a picar ahorita el cilantro y la cebolla para que sea un chismol Ah pero que rápido lo molesta más Sí porque si lo muero mucho entonces sale muy como salsa Una semana sin comer motorcito Una semana sin comer Una semana sin comer Así Como inventa Ah inventa No es que el motorcito es así como que bien activo porque... Se le mira increíble lo que dice Pues sí Es que ese día estamos aquí todos Y la Carmen le dijo Pero ya era como las 6 de la tarde Y la Carmen le dijo Ya comiste Le dijo la Carmen Ajá No yo no he almorzado Le dijo Carmen Todos así va Carmen Uy no dale comida Nadie había almorzado Le dijo el motorcito Pero solo estaba Y todo así como que Carmen dale comida a tus hermanitos Y que no se que Y después vino el Jeremías ¿Quién es Jeremías? Jaime Y este y le dice La Carmen le preguntó Todos no han almorzado Todos almorzamos Pero el motorcito no estaba Entonces no comió Le dijo Yo no he desayunado tampoco Dijo Y tampoco he cenado Le dijo Desde ayer no he comido Dice el motor Y la tarde le recuerda Y no cenamos Le dijo la Carmen que había cenado Ah sí es cierto Se da como Karen ¿Por qué sos mentiroso fue el motor? Ya no te va a caer la chica así ¿Motor? Sí ¿Por qué sos motoroso? Motoroso Oye para decir mentiroso Motor Porque sos motoroso Las mascarillas Porque sos mentiroso ¿Por qué sos mentiroso fue? Las mascarillas Yo prendí en el carro Y yo sabía que me quedé para allá mojada Se quedé quitando el agua No me quedé en el carro Bueno y por acá ha salido también ya Este La jamaica La jamaica Con la piña Por acá tenemos a la abuela de la Carmen Ya un poquito desesperada Que no sale la comida ¿Ya le dio hambre? Sí Ya le dio hambre Ya le dio hambre Ya tiene hambre Le vamos a dar un buen plato de churrasco Ja 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 Y ahí está el motorcito que no ha desayunado Tampoco ha almorzado No ha almorzado y no ha cenado No ha cenado tampoco motorcito No, no te hagan comida aquí vos Ahí estamos jodidos fíjate Estamos jodidos ahí va Ja 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 Bueno por acá tenemos a las chicas No sé que estarán preparando por este lado Yo ya terminé Yo también ya terminé Ya terminaste Ah hijo de puch No, yo no terminé a la hora de mi concha Ah Eso ya se había enfocado Ah ya se había enfocado Puchica ha tenido una niña Ah no, no, no Ah es un flojillo Jajaja Ala que ricos esos frijoles Ya están Con estos frijoles nos despedimos Y nos vemos en un próximo video más Bye